Mi nombre es Cami y yo soy Lisa y yo soy Adán. El día de hoy les traemos el Oreo Challenge. Tenemos dos paquetes de galletas, a un paquete le vamos a poner pasta de dientes y al otro lo vamos a dejar así. Vamos a revolver las galletas en este plato y nos vamos a arrendar los ojos. El chiste es que los tres nos tenemos que acabar este plato y la persona que diga que ya no puede o ya no quiere continuar, le va a tener que dar una mordida a esta cebolla. ¿Vale? Comencemos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Ves? No, no. 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 No, no.